Desde la prima noche de ayer, la Junta Central Electoral, al momento que procedía a la instalación de las máquinas, las mesas que corresponden al modelo del voto automatizado, comenzó a advertir la inconsistencia de que la boleta marcada en cada uno de esos colegios electorales, que esa boleta tenía un problema, un error, y es que la misma, en más o menos la mitad de los colegios, subía incompleta. Tratamos durante toda la noche de corregir este error, siendo el mismo corregible, en tanto, técnicamente hay tres situaciones, el coronado, eso estaba bien, el padrón de cada uno de estos colegios, eso estaba bien, pero la boleta, en más o menos la mitad de esas mesas, no subió, esa elección no se conformó completa. Sin una boleta que no esté completa para todos los partidos, esa elección no se puede celebrar, por razones elementales. Es una verdadera pena que esto haya ocurrido, pero la verdad es la verdad, y los hombres y las instituciones, antes de continuar pretendiendo tapar el sol con un dedo, han de tener el valor de decir las cosas como son, 18 municipios que concentran el 62% de los electores, 140 municipios que no, que concentran el 38% de los electores. que pena, porque esos 140 municipios que llevan hoy el voto manual, no tienen ningún problema, pero se hace muy difícil, que no prácticamente inconveniente, el hecho de suspender las elecciones en los grandes municipios en los grandes municipios del voto automatizado por los defectos que hemos mencionado en este momento, y dejar abiertos 140 municipios que estarían pagando, siendo justos por los pecadores. Pero, esto de suspender solamente uno de los niveles, dejando la elección a nivel nacional abierta, no deja también de tener sus inconvenientes y sus inconsistencias. Consultado, ha auscultado el parecer de la dirigencia nacional hasta el momento, ya por los líderes como tal, como por sus delegados acreditados acá, en la Junta Central Electoral, la verdad es que no tenemos una unanimidad de criterio, pero la Junta Central Electoral ha decidido y decide en este momento, siendo las 11 y 11 minutos de la mañana, suspender las elecciones a nivel general, tanto en lo que tiene que ver con el voto automatizado, como los municipios que llevan la boleta física. Oportunamente, en consulta con el liderazgo nacional, la Junta Central Electoral hará la convocatoria extraordinaria correspondiente, si fuera el caso, para que estas elecciones municipales se celebren. Igual, vamos a iniciar una profunda investigación de qué fue lo que sucedió, por qué esas boletas no se cargaron correctamente. Y han llevado a esta institución, a este momento de trance y al pueblo dominicano también. Pedimos, en la medida de lo posible, excusas, pero afrontamos todas las consecuencias y se suspenden las elecciones municipales desde este momento en todo el país. Muchas gracias. Bueno, ese discurso va a pasar a la historia. A la historia pasó, si tú querés discurso. No me preocupes, cuando estoy hablando aquí en el año 2070, ¿cuál, qué gestión de la Junta fue que se supone una elección? No va a salir el nombre de él. No hay elección múltiple y no hay elección de nombre de él. La pregunta es, para que ustedes vean, dice todas las consecuencias. Eso va a quedar ahí. ¿Quién va a pagar eso? Usted y yo. Eso va a quedar ahí. No hay un preso. No vamos por uniforme. Eso va a tragar, el mismo proceso lo va a tragar eso. El mismo proceso. Entonces un millón de pesos es usted y yo que lo vamos a pagar. Eso no lo va a pagar él. ¿Quién? Él sale dispensionado con su salario. Vida de burgués. Bueno, es que no somos nosotros los que pagamos todos. Entonces nosotros no pagamos nada. Las verdes. El daño de su cuarto. Las verdes. Ni un peso, ni su familia tampoco.